Sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore 1.0, la versión oficial más antigua que se puede jugar el día de hoy con el objetivo de sobrevivir 100 días, conseguir una armadura de diamante, intentar tener una casa más o menos bonita y derrotar al dragón. ¿Podremos lograrlo? Acompáñame y vamos para allá. Pero bueno, estamos por aquí. Soy el Gabo, me quitaron mi skin. Al parecer en esta versión hay skins, o sea, normal. Es la versión más antigua de Minecraft que se puede jugar. Ya lo comenté en la intro, pero por si acaso, pues bueno, esta es la versión que se puede jugar en el lanzador de Minecraft oficial, así que yo sé que hay alfas y lo que ustedes quieran, pero bueno. ¡Bajita, ¿qué haces? ¡No te muevas la boca! ¡Ay, bestia! Tiene como un knockback, ¿no? ¡Haz la bestia! ¡Ay, hay comidita! Ok, bueno, hay comidita, es interesante. Cosa importante también, no puedo jugar en patada completa por alguna razón, o sea, cuando intento grabarlo se ve solamente en blanco, lo cual es gracioso. La comida se ve muy rara. Raw beef, me gusta, me gusta. Ahí estoy viendo calamares, o sea, literalmente no sé qué es lo que hay. Esa versión creo que no la jugué porque no tiene tanto que empezar a jugar Minecraft. Ponle que tiene, yo qué sé, unos 8 años, 10 años que empezar a jugar, pero bueno. Esto ya es un poco más viejo. Pero bueno, literalmente iremos aprendiendo con el tiempo. La arena se ve un poco rara y suena como tierra. En esta versión tampoco había sonidos nuevos. Bueno, no pasa nada. Estamos bien. Estamos en hardcore por si no se dieron cuenta, así que bueno, hacer una travesía. Esperemos qué se puede hacer. Me emocioné con las vaquitas, lo siento. Vamos a agarrar aquí un cactus. Vamos aquí a picar un poco de madera en la primera versión de Minecraft, en la release 1.0. Ok, tenemos un poquito de madera. Aquí no hay para craftear rápido, o sea, tienes que ser tú a mano. Y tienes que poner los ítems uno a uno. No hay para arrastrar. Qué sufrimiento, por favor. No, no pasa nada. Esto va a ser cuestión de acostumbrarse. Por si me ven un poco manco al inicio, no es porque lo sea que tan bien, sino porque esto está muy difícil de controlar. Literalmente se pongo F3. Solamente se ve eso, o sea, las coordenadas. La seed por si quieren tenerla. Los FPS y ya está. Así que bueno. Igual me gustaría aquí desbloquear los logritos. A ver si podemos conseguirlos todos. La verdad, tengo que hacer o no tengo que matar a unos monstruos. Tengo que hacer un pico mejor. Bueno, ah, bueno, sí hay en al parecer. Aquí está. Así que teóricamente haría ver en. Igual creo que hay nether, así que tendremos que buscarlo. ¿Podré conseguir semillas? Como que sí, ¿no? Ah, sí, hay semillita. Perfecto. Tenemos una. Ya podemos plantar trillito. De momento la comida baja muy rápido. O sea, es lo primero que me estoy dando cuenta. La comida baja demasiado. La achita no hacía daño como tal, ¿verdad? No, parece que no hacía un daño así como tal muy notable. Estoy viendo chanchitos y graba. Y también lava. ¡Hala, bestia! ¿Cómo se ve esto, por favor? Bueno, vamos aquí a agarrar un poquito de piedra. Vamos a intentar no morir en el intento. No sé qué tan complicado puedo hacer las cuevas en esta versión, sinceramente. Pero bueno, esperemos que no sean tan complicadas. Tenemos un piquito mejor. Conseguimos el eurito. Voy a hacer igual una espada. Y una achita mejor. Yo creo que igual ya de una vez una pala. Ya para tener todo el set completo y empezar a investigar cositas. ¡Ay, se mueren instantáneos! ¡Rayos! Estoy bastante fuerte. La comida se ve muy graciosa. Me gusta como se ve. Me gusta. Lo siento, chanchitos. Pero es mi supervivencia o la suya. Y hay carbón ahí. Ok, carbóncito. Perfecto. Tenemos un poquito. Supongo que igual se podrán hacer antorchas. Voy a hacer igual un horno. ¡Hay un poquito de caña de azúcar! Eso me puede servir demasiado. La idea sería tener una casa bastante básica. Porque, a ver, con esto no creo que pueda decorarla demasiado. Pero vamos a ver qué se puede hacer en el intento. ¡Capuzón! Está épico el sonido del agua. Hay un montón de caña de azúcar. Vamos a agarrar toda la que podamos. Estoy echando un esqueleto. Y aquí hicimos un hornito. Vamos a cocinar un poquito de comida. Si es que se puede. Espero que sí. Si se puede. Perfecto. ¿Dónde está el esqueleto, pirujo? Supongo que debe estar aquí abajo. ¡Esqueleto! ¡Ay, hay más cueva! ¡Esto es enorme! Yo pensé que iba a ser pequeño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! No me quería meter contigo. ¡Aguanta! No estoy preparado. La música es épica. La dejé para... Para más disfrute de la nostalgia, la verdad. Igual le puedo bajar un poco. Si no, va a estar muy, muy fuerte. Me encantan los bugs de iluminación. O sea, tenía rato que no veía uno. ¡Ay, ay! ¡Iron por aquí! O sea, hay materiales también buenos. Ahí graba. Igual si me ven un poco ortopédicos, no me juzguen. ¡Ay, bestia! ¡Me cayó un creeper! ¡Hola! Creo que lo mejor que podía encontrar era diamante. Obviamente aquí no hay nederite. Sí, creo que lo mejor era diamante. Y no sé si se podía encantar. Creo que sí. ¡Hay un Enderman! Enderman, hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? Vamos a ser amigos, mira. Te lo prometo que nos vamos a divertir mucho. Oye. ¡Hola! ¡Se te peó! ¡Escóndete, Gabo! ¡Tápate, tápate, tápate, tápate! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Qué susto! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, avísame! ¡Me quitó cuatro corazones de un golpe! O sea, malito Enderman. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Tampoco poner los números para la hotbar. O sea, no puedo usar los números. Esto es muy estresante. Por favor. Enderman. Voy a chetar y ahorita voy por ti, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. El Gabo irá por ti. Primer lingotito de esta versión. Vamos muy bien, ¿eh? No pensé ir tan bien al inicio. Aunque igual el aire abundo se ve por todas partes. Y luego lo estoy desbloqueando por acá. O sea, tengo un pico mejor. ¡Ah! ¡Hola! Viaja en un minecart un kilómetro. ¡Hola! Ok. Al parecer te obligan a hacer todo de madera. Eso no lo sabía. De todas maneras voy a hacer todo por si acaso. Capaz igual la pala te la piden para algo en especial. Voy a hacer un casco también. ¡Oh! Tenemos un casquito. Ya estamos muy protegidos. Tengo una cabezota además. Hacemos unos piececitos. Ahora sí vamos a seguir avanzando por acá. A ver si puedo encontrar al Endermanese y vengarme por los golpes que me dio. ¡Ay! ¡Y se acercó! Porque lo matamos. ¡Oh! Me asustó. Aquí sí dan sustos de verdad. Brincas muy gracioso, zombie. ¿Quién más cuevota? ¡Hala! Esto es una cuevotototota. A ver. Primer pico que se me rompe. Regresamos al inicio. Rayos. Bueno, no pasa nada. Vámonos de aquí. Ya tenemos lo que queríamos. Iron. Y pues bueno, voy a buscar a ver si encuentro alguna aldea o algo así. Que teóricamente debería haber. ¡Un esqueleto! Pero si no te habías quemado tú. ¡Eh! Como suena. Qué gracioso. Tengo una flecha. Ok, creo que es un desierto esto. Creo. Vamos a intentar ver si encontramos alguna villa o algo así. Supongo que aparecerán las planes. Pero bueno, no está de más investigar. ¡Eh! Voy todo... Todo noob. No pasa nada. Me falta hacer los pantalones. Pero ahorita los voy a hacer. Tengo iron para hacerlo. Solo que, bueno, quería explorar un poco más porque me pareció gracioso. Este, a ver cuántos biomas había o si hay otras maderas. No sé. ¡Eh! Que por cierto aquí hay una casa. Aquí hay una aldea del desierto. ¡Hula! ¡Qué versión, de veras! A ver qué hay por acá. ¡Hay librerías! ¡Perfecto! Oye, hay cosas interesantes. Ya no me acordaba que eran así. Hola, aldeano. ¿Cómo estás? No sé para qué me servías tú, la verdad. Pero bueno. A ver, tenemos aldeanos por aquí. ¿Tenían alguno funcionante? O sea, ¿cómo se podían poner a trabajar estos demensos? O sea, no se podían esclavizar. No estoy seguro si el esclavismo llegó después. Yo creo que nada más le podían robar las librerías, creo. No estoy seguro. Me parece épico que solamente haya trigo. O sea, literalmente es lo único que tenían en este entonces. Así que, pues es lo que hacían. Pero bueno, aunque se los robamos un poco. Aquí las costumbres no se pierdan. Aunque actualicemos o desactualicemos el Minecraft. Hay un pantano por aquí y hay un guito. O sea, sí aparecen varias zonas. Yo pensé que nada más había una o pocas. ¡Y un pollo! Pollito, pollito, ven para acá. Necesito flechitas. Toma, pollito. A tu casa, pollo. Para el lobby. Puedes poner un huevo. ¿Se puede dar semillas a los pollos de comer? Ay, no se le puede aparear a los pollos. ¿Te gusta el trigo? No te gusta el trigo. ¡Rayos! Ok, vamos a hacer pan. Que al parecer es un reto hacer un pancito. Tenemos uno. Voy a quemar igual ya el iron que tengo. Para ya hacerme full iron. Y tener herramientas de iron también. Ahora sí tenemos full iron. Al fin. Voy a hacer un barco también. Quiero explorar un poco el océano. Vamos aquí a hacer igual. Yo creo que una espada de iron. Y un pico si se puede. Ahora sí un piquito para los diamantes. Y ahora sí, herramientas de iron. Me falta nada más. La asada, pero eso lo haremos ahorita. Se asesinan de noche. Vamos a ver qué hay aquí en el océano. ¡Eh! ¡Hala! Esto se mueve lentísimo. ¿Qué está pasando? Oye. Ahí estaba. Es que estaba en la tierra. ¡Oh! Se mueve todo hasta con lag. Bueno. Ahí vamos a la aventura. Estoy viendo a una víctima. La primera oveja que veo. Bueno, hay varias. Y de colorcitos además. Ok. Tenemos puerita y un ojito. Me das lana. Pa' dormir, abijita. Pa' dormir. Supongo que se puede hacer con lanas diferentes. ¿No? O sea, no creo que importe eso. O sí. ¡Camita! ¡Oh! Y sale roja. Épico. Vamos a dormir. Perfecto. Y los zombies se queman. Muy bien. La música relajante de Minecraft. Mientras estamos bajo el agua. Un pochito asado. Como en LATAM. Estoy buscando algunas planes para construir mi casa. Pero no he encontrado ni una. O sea, llevo un rato caminando. Solamente veo pantano. Son enormes al parecer. Ok. Eso me gusta. Hay otra aldea por ahí. Y aquí hay unas mini planes. O una montaña. Así que bueno. Está bien. Y este tiene una herrería. A ver qué puede salir por acá. Espero que salgan cosas buenas. A ver si sale alguna manzana. No sé si se puede salir manzanas. O alguna parte de hierro. O diamantes. No lo sé. Hola, Tienito. ¿Tú me atreves cosas? No. Rayos. Ay, no hay cofre. No hay ni eso. He sido estafado. Aquí la pregunta. Si los matabas. ¿Te daban algo? Yo creo que nada más están parados. Si no tienen ni camas. Me hacen ruido. Qué estafa. No te dan nada. Rayos. Eran literalmente NPCs. Eres un NPC sin sentimientos. Aldeano. Este puede ser el primer creeper que mate. Observen. Observen. Se mueve raro. Se mueve raro. Pero yo muevo más raro aún. Oh, muertísimo. Primera pólvora. Perfecto. Espero no salgan manzanas. Porque si no se prende mi tiempo. Pero bueno. Con tal de probar. Pues no. Solo me dieron sapling. Y hay un mío más nuevo. Aparece árboles de spruce. Hola. Ok. Si hay más biomas. No solamente pantanos y plains. Bueno y desiertos, ¿no? Pero si hay madridas nuevas. Ok. Te parece una buena zona para hacer la casa. Vamos a aplanar un poco. Vamos a hacer un cofre también para guardar cosas. Con un cofrecito doble. Oh, sí. Así sí me gusta. Ok. Sigo quitando esto. Me gustaría que en mi casa tuviera escaleras para subir. Así que bueno. Vamos a hacerla un poco aquí alta. Un poquito nada más. Rellenando. Rellenando. Voy a agarrar igual un poco de madera de spruce. What the fuck. Me asustó. Tengo la táctica creeper. Aquí no me ves. Y si no me ves, no me puede hacer daño. Vamos aquí a agarrar un poquito más de spruce. Que me interesaría tener esta madera. Para hacer una construcción. Va a ser una construcción adelantada a su tiempo. Escaleras para el gabo. Para que suba rápido. Igual se pueden hacer stone bricks. Como ven. O sea, si yo hago esto por acá. Pueden hacer. Me gusta, me gusta. Como se ven aquí puestas en el juego. No me acostumbro a no darle shift. No se ve bien. No se ve tan mal. Me acabo de dar cuenta que salía estafado. O sea, eso te da madera nada más. No hay madera de otro color. Rayos. Me acabo de dar cuenta. No lo analicé bien. Pero bueno. Tenemos un zapling. Ese tampoco tiene nombre de zapling diferente. Solamente va a crecer un árbol diferente. A comparación de este. Se llaman igual. ¿Cómo puede ser posible que sean iguales? Minecraft. Pero bueno. Ya mucha construcción. Vamos a ir a buscar diamantes. Que para esto estamos en Minecraft. Que es para picar. No para estar construyendo escaleras. Igual ya tengo un arco. Así que vamos bien. A ver si consigo más flechas. Vamos a poner a plantar esto por acá. De momento. En lo que regreso. Se está oscureciendo de nuevo. Qué rápido pasan los días aquí. No sé si es algo de antiguas versiones o qué. Pero se anochece muy rápido. Vámonos a la cuevita. Hola zombie. ¿Cómo estás? ¡Ay un esqueleto! ¡Hay muchos! ¡Oye! Perfecto. Pelea épica. A ver si hay algún spawner. Igual que técnicamente voy a ver. Vamos a empezar a bajar por acá creo yo. Vamos a romper la regla más vieja de Minecraft. Picar hacia abajo. Espero que no sea mi muerte. Ok. Altura 11. Ahora hay que buscar por acá. A ver qué hay. Y efectivamente agüita. Y hay aquí también obsidiana. Interesante. Interesante. ¡Hay un mineshaft! ¡Oye! Eso no lo esperaba. ¡Oh! Hay un mineshaft. Perfecto. Este... A ver. Literalmente abajo de mi casa. Hay una araña ahí. Sí. No hay arañas de cueva aquí ¿verdad? Porque si las hubiera estaría muy triste. Eso sí. Me voy a llevar reels. Porque necesito... Completar un logro con eso. Según era un kilómetro. Su mecha. Mil bloques. Aquí igual hay redstone. Ok. Redstonecita. Vámonos a casita. La bestia lava se ve muy naranja. Ya cuando está acumulada se ve peor. Olito, olito. Con la canción típica de Minecraft sí es olito. Perfecto. ¡Ay! ¡Se hay de cueva! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se hay de cueva! ¿Por qué? A ver un spawner por acá. Se hay un spawner ahí justamente. Rayos. Yo que estaba todo contento. Hay un spawner. ¡Excelente! ¡Ay! Es esqueletos. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, esqueletito! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Mueran todos, mueran todos! Hay que iluminar esto. No lo va a romper. ¡Oh! Un asadel perfecto para completar logritos. Y esto. Cocoa Bin. Ok. No diré qué parece. Pero ya se imaginarán qué parece eso. Ok. Con todo el dolor de mi corazón. Este spawner sí lo va a romper. Porque no tiene sentido que esté. Me perjudica más de lo que me ayuda, la verdad. Ok. Estamos bien. Aquí tenemos para reparar las cosas. Que se me está a punto de romper el pico. Y también necesitaba la espada. Así que bueno. Vamos perfectos. Se iba a hacer más. Pero bueno. No tiene caso tampoco. Ok. Un cofrecito por acá. Ay vaya. Bueno. Ay melón. Ay melón. No está mal. No está mal. No tenía esto. Vamos a agarrar igual aquí agüita. Que estamos cerca. Otro cofre por acá. Ok. Semillitas de calabaza. Uy. Muy bien. Muy bien. Voy a dejar. Creo que voy a dejar esto. Ahí se cayó el zombie. Voy a igual a agarrar un poquito de lava. A ver qué tal. Aunque sea para tenerla. Tengo que hacer el portal de esa manera. Si no encuentro diamantes. Me está costando un poquito más. Estoy a punto de recurrir a minar. Bueno. Se llama Strip Mining. O algo así. Oh. Diamantitos. Era un cofre. Ok. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Lo único malo es que los items no te dan. O más bien. Los oros no te dan experiencia. O sea. Después de un rato me di cuenta. Pero bueno. Es lo que hay supongo. Pero bueno. En vista de que no conseguimos más diamantes en el mineshaft. Pues habrá que picar. A ver si encontramos. Pasaron un montón de días. Solamente que a ver. Está complicada la cosa. Pensé que iba a ser más fácil. Pero al parecer no. Al fin diamantes. Su mecha. Lo que tardé encontrando uno. O sea. Un montón. Lo bueno es que son betas grandes. Tuve que bajar un poquito más. Porque aquí arriba no encontraba nada. Sinceramente. O sea. Vean todo lo que piqué. Y no encontré nada. Pero bueno. Tenemos ya un poquito más de diamantes. Tengo otro pico por si acaso. He picado un montón de piedra. Que voy a guardar para mi casa. Pero bueno. Tocará hacer un pico de diamante. A ver si nos da más suerte. A ver si encontramos más por acá. Ok. Lo único bueno de esto. Es que ya puedo picar obsidiana. Así que. De paso. Igual va a picar un poquito de obsidiana. A ver si podemos hacer un portal al nether. Que quiero ver cómo es. Me interesa saberlo. Ay. Casi me caigo la lava. Bestia. Oye. Pero. Entonces. Que logro es este. Ah. Ok. Esto. El portal completo. Aquí no te dan por conseguir obsidiana. Bueno. El pico de diamante no está dando suerte. Ya va a la mitad. Pero bueno. No pasa nada. Y así es como muere. Un pico de diamante. Pero bueno. Ya estoy yendo para arriba. Esto es siendo más complicado de lo que pensé. La verdad. Conseguí en total. 23 diamantes. O sea. No me alcanza ni para full diamante. Y eso que llevo como unos 10 o 15 días picando. Sin mentirles. O sea. Me gasté como 8 picos de iron. Me gasté el pico de diamante. La comida eso sí. Dura bastante. O sea. Tengo que decirlo. O sea. Si no te hacen daño. La comida te dura horas. Pero bueno. Ya. Ya es un poco. Eh. Esperanza muerta. Casi casi. Vamos a ver si en un futuro con algún encantamiento. Si es que logro conseguir. Podemos sacar más diamantitos. Un perrito. Hola perrito. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Te puedo domesticar? ¿Te puedo domesticar? Es la pregunta. Araña. Deja de molestar. Por favor. Esto está siendo más complicado de lo que pensé. Toma. Tengo un perrito. Perfecto. Corre. Hogar dulce hogar. Bien hecho perrito. Llegamos a casita. Solo tengo unas escaleras. Pero pronto será una casa. Te lo prometo. Vamos ahora sí a mejorar las cositas. Vamos a usar aquí una pechera de diamante como debe ser. Unos pantalones. Y yo creo que nada más de momento. No creo que haga falta ocupar más cositas la verdad. Porque no tengo muchos diamantes. La mesa de encantamientos. A ver. Esto puede ser un chiste. Porque no sé si me va a alcanzar por el portal. Efectivamente no me alcanza. Y siempre lo hago al revés. Maldición. Bueno. Tenemos unos encantamientos. Aunque sea. Vamos a hacer aquí. Me dieron un logro de libraria. No sé. Supongo que si no completo algunos. Se van desbloqueando después. Supongo. Vamos a poner esto por acá. Ahora nivel 30. O solamente se podrá poner nivel 1. Ahora nivel 30. No. Yo creo. Ay no. Nivel 10. Ok. Bueno. Vamos subiendo poco a poco. No entiendo que estoy haciendo mal. O que estoy haciendo bien. O sea. No sé. Por ese nivel 10. De repente nivel 20. De repente nivel 27. O sea. ¿Qué está pasando? A ver si encanta un pico. Voy a encantar igual una espada. Aquí estamos. Bueno. Por encantar algo. Charne es uno. Qué pico. Bueno. Voy por un poquito más de obsidiana. Que faltaban dos para poder ir al nether. Voy a poner aquí cultivitos antes de irme. Y vamos a dejar eso listo. Voy a poner todos los que tengo. Que tengo un montón. Igual a ver si puedo hacer alguna poción. Ahorita que regrese. Me da ilusión la verdad. No sé qué tan difícil será el nether. Supongo que lo será. Igual tampoco es como que te hagan mucho daño. Con la hormona de diamante o de iron. Así que. En ese sentido. Vamos bien. Momento de la plantación. Vamos a poner semillitas de trigo por acá. No sé hasta cuántos bloques se moja ahora. Bueno. Estoy haciéndolo como si estuviera en Minecraft normal. O sea. Quizá la B también me da igual. Pero bueno. Vamos a ver si esto funciona. Algunas cosas supongo que no han cambiado nunca. Así que. Podría funcionar. Podría funcionar. A ver. Supongo que eso se puede poner por acá. Creo. ¿No? O sea. Yo creo que se podrá poner. No. No se puede. Entonces. ¿Cómo se planta? Igual tengo el logro de un cerdito. Para tirarlo de un precipicio. Voy a intentarlo. A ver si puedo. Tengo. Ya saben. La saddle para montarlo. No sé si haya zanahorias en este mundo. Yo creo que todavía no hay zanahorias. Porque si no hubiera habido en las aldeas. Yo creo. A ver. Cerito. Ay. Parece un poco extraño. Ah no. Es igual si tengo que hacer una caña y. Y ponerle algo eh. Un hongo o algo así. Épico. El cerdo se murió y perdí la saddle. Impresionante mecánica Minecraft. Ay. Huevitos de pollo. No. Huevitos. Huevitos. Ok. Hay que dejarlos vivos. ¿Por qué esto? Sí. O sea. Pasó un tornado. Pasaron un montón de endermans. ¿Qué pasó? Pero bueno. Un portalito por acá. Mientras se cocina la comida. Vamos a poner el portal por acá. Espero funcione. Si pongo. Bueno. Si no pongo un bloque. Porque la verdad es que no estoy seguro de que vaya a funcionar. Pero tendremos que probar para comprobarlo. Ok. Bueno. Estamos en el nether. Que ya se atrevó un poco. Estaba agarrando aquí un poquito de glowstone. La verdad. Y bueno. Ya tenemos aquí cositas. Aparecemos en una buena zona. La verdad. No hay así como que mucho mob de momento. Pero bueno. A ver si encontramos algún gas o algo así. Es curioso. O sea. Como que la netherrack está un poco rara. Oh. Aquí hay pigbangs. Aquí hay pigbangs. Perfecto. Serían igual de agresivos que los otros. Tengo que pegarles. Hay que pegarles supongo. A ver. Ahí. No hacen tanto daño la verdad. ¿Se enojan todos? Ah. Si se enojan. Ok. Ay. Al menos por conseguir a hispies también. Me dan pepitas de oro. Eso no ha cambiado. Es lo bueno. A ver si encuentro algo por acá. Viendo aquí los alrededores. Tampoco quiero alejarme tanto. Porque no traje así como que mucha cosa. Traje un poquito de comida nada más. Vamos a agarrar aquí un poquito de soul sand. Me da risa que todo suena como tierra. O sea. No había otro sonido para ponerles. Ok. Estoy viendo un gas. Gasecito. Ven para acá. Tengo que matarte. Ay. No. Hay otro por ahí. Oh. Perfecto. Lo matamos. Una grimita de gas. Muy bien. Muy bien. No cosa tanto como pensaba. Ok. Muerto. Épico. Me caí en la lava. Por poner los renders en lejos. Aunque se ve más lejos. La verdad. Me caí en la lava. Espero no morir. Sinceramente. Ok. No morimos. Ok. Ok. Está bien. Está bien. A ver. La lava no hace tanto daño como en otras versiones. Sinceramente. Eso tengo que dársela por buena. Este. Pero se ve todo pixelado con el render lejos. O sea. Está bien para ver más lejos. Pero se ve súper súper mal. Segundo intento con más comida. A ver si ahora sí encontramos algo. Mis ojos pixelados. Ay. Mis ojos pixelados ven un fortress al fin. Qué bueno que me ve la va ahí. Casi me mato. Ok. Estamos aquí. Aquí habrá Wither Skeletons. O solamente hay pigmans. No creo que haya más enemigos o sí. A ver si encuentro algún blesecito. Que escucho por aquí a la izquierda. Oh. Aquí está la entrada. Que no iba a haber cofres, ¿no? Seguramente solo había ruga bisal. O algo así. Agarra cosas. Agarra cosas. Agarra. Perfectísimo. Ya tenemos para hacer pocioncitas. Y efectivamente no hay cofres. O sea. Esto es enorme y no hay nada. O sea. Más extraño que no hayan pensado en eso. Pero bueno. Es el claro ejemplo de que una idea muy simple. Puede convertirse en algo muy complejo. Y hacerte multimillonario. Bueno. Blazecitos. Hora de pelear. Ok. Esto fue fácil. En el escudo esto va a ser un poco feo. Me van a estar pegando bastante. A menos que los mate rápido. Pero bueno. Ya saben. Voy a fermer varitas de Blaze. De todas maneras creo que va a ser lo más complicado conseguir las perlas. Porque no es que haya visto muchos Enderman sinceramente. Tenemos una. Pero si yo creo que los ojos van a ser lo más complicado. Tampoco sé cuánto espida. Y tampoco sé dónde encontrar el Stronghold. Pero bueno. Tendremos que averiguarlo. Ay no. Se rompió mi espada. Nada más tengo madera. No puede ser. Bueno. No pasa nada. Tendrá que ser amaderazos. Ok. Tenemos lo que necesitamos. Ay. Ya no tengo espada ni nada. Último que mato. Ok. Vámonos. Fuera. Lo hicimos. Hogar dulce hogar. Hemos regresado. Vamos a hacer un Brie. Buen stand. Iba a hacer dos. Pero me arrepentí la verdad. No se puede poner cosas con Chief. Es lo único malo. O sea. Tengo que ponerle en cosas que no se puedan abrir. Eh. Vamos aquí a poner esto. Ah. No se necesita esto. A ver. Igual tiene una espada de diamante. A ver qué sale. Ok. Qué troleada. Cristal en HD. Y botellita en HD. Vamos a hacer pociones. Yo creo que de fuerza y de regeneración. Yo creo de primeras. Vamos a intentar buscar igual Endermans. Y seguir buscando diamante. ¿Por qué se quita esto? Necesita luz o algo así. Tenemos igual un meloncito. ¿Se podrán hacer pociones de vida? Yo supongo que sí. Ah. Bueno. Es que aquí nada más será uno. Creo que. A ver. No sé si se puedan conseguir manzanas. Supongo que si consigo una manzana. Puedo hacer de bloques. Según mal recuerdo. A ver. Vamos a intentarlo. Que no me acuerdo exactamente. Eh. Vamos a poner aquí de fuerza. Que estoy bastante manco con los controles. Tenemos poción de fuerza. Vamos a hacer la fuerza 2. Aquí puse un arbolito. A ver si toca algo. Es que no soy seguro que tengo manzanas. O sea. Este es el último intento. Si no me sale en este árbol. No salen manzanas. Confirmado. Tenemos fuerza 2. Había un reto de hacer 8 corazones de un golpe. No sé si con esta fuerza se hacían 8 corazones de un golpe. Espero que sí. Eh. ¿Qué me falta? Mataron al esqueleto desde muy lejos. El End. Y pescar. Oye. No estamos tan mal, eh. Aunque esto sí. Hemos tardado un montón porque esto es muy lento. Pollo. Te harás el testeo de prueba. Lo siento. Ah. Ja. Lo siento, pollito. Ja. Se desapareció. Ok. Bueno. No cae manzana. Aquí ya tengo pociones de vida. O sea. Estoy chetadísimo ya. Eh. Voy a hacer una caña para pescar un pececito. Supongo que sé que pescará igual, ¿no? O sea. No creo que sea tan complicado. Ah. Bueno. Tiene que ser más hondo. Que si no se hunde y se queda clavado en la arena. Eh. Como en la vida real. Qué realista, de veras. Eh. A ver si aquí salen cosas. Que en otros no salió nada. Si no salen nada. ¡Ay! Sí salió. Un pececito. Oye. Ah. Tengo que cocinarlo. Yo pensé que nada más capturarlo. Pescado cocinado. Tenemos un lorito más. Eh. Voy a ver si caso Endermans por acá. En el desierto deberían salir. Eh. A ver si tenemos suerte. Tengo que conseguir bastantes perlas de Ender. Siempre consigo 16. Así que. Bueno. Vamos a intentar ver si podemos hacerlo. ¿Lo maté? Creo que sí, pero no estaba a 50 bloques, supongo. Tendré que hacer una caja para encerrar un esqueleto. Y ahí tener que matarlo. Que si no va a ser más complicado de lo que pensé. Oh. Un Ender Pelo al fin. Ah. Están cero muchos aquí. Ahora sí, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Las explosiones no me hacen tanto daño como pensé. Pero bueno. Vamos a agarrar esto. Ay, no. Qué difícil es que te den un Ender Pelo. Ok. Objetivo. Buscar una vaca para hacer el pastel. Eso es lo que me falta también. Eh. Tengo ya los tres cubitos. Tengo el huevito y la azúcar caña. O la caña de azúcar que dice azúcar. Hola, señora vaca. ¿Cómo está? Miren. Necesito que me llene estos cubitos, por favor. Para hacer un pastel. Exactamente. Para llenarme la comida. Creo que el craftera sí. Tenía que poner leche aquí arriba. Esto acá. Esto por acá. Y esto así. Excelente. Un pastelito. Y ahora nos lo comemos. Quiero ver si aparece por aquí el Ender. A ver si podemos encontrarlo. O sea, ¿dónde está más que nada? Ok. Nos manda para allá. O sea, está más lejos de esto. Ah, no está más cerca. Ok. Me lo dio. Bueno, solamente es para saber hacia dónde está. La dirección es para allá. A ver, mi objetivo ahorita es conseguir un poquito de comida. Y de ahí vamos a buscar los recursos para construir la casita. Y ya vamos a empezar a construirla. Aunque es una casita por ahí. A ver, dije que iba a ser la medio moderna. Vamos a intentarlo. A ver qué tal sale. Ya saben que no soy un muy buen constructor. Pero hago lo que se puede. La forma en cómo crecen los árboles aquí no me gustan. O sea, crecen muy raro. Como que se distribuye mucho la madera. O sea, literalmente no siguen un orden. Pero bueno, aprovechando voy a hacer un camino hacia la zona de donde estaban los cofres con la cobblestone. Aprovechando voy a aplicar por acá. A ver si hay algún diamante aquí de perdidos. Que puede salir. Hay que tentar un poco la suerte si queremos conseguir la victoria. Ok. Zona de cofres hay que llevarse bloquecitos por acá. Los más que se puedan. Voy a intentar ya darme igual algunos sobres que aplique por ahí. Voy a dejar la cuerda y lápiz azul y que no tienen ningún tipo de uso. Ok. Bueno, para estructurar la casa hay que hacer esto. Tenemos madera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ponemos otra madera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y madera, ¿no? De esta forma igual. Solamente que son uno, dos, tres, cuatro, cinco bloquecitos de madera que hay que poner. Ok. Bueno, voy a quitar un poquito de tierra por acá. Vamos a poner aquí cobblestone. Simplemente hasta este bordecito. Vamos a hacer todo eso hasta allá. Ok. Aquí está completado. Vamos a poner aquí igual otro que me faltó uno de madera por acá. Vamos a extender esto cuatro bloques. Uno, dos, tres. Para que quede cuatro de altura me refiero. Los enemigos se podrían caer en botes en esta versión. A ver. ¿Qué reto? Parece que no. Parece que lo ignora. Si no, no se sube al barco. Gracias, perrito. Oye. Me quiero con mi perro, ¿eh? Empiezo a tener problemas de comida, la verdad. O sea, no he conseguido así como que muchos animalitos. Estoy agarrando aquí madera para poder conseguir, para poder seguir con la casa que me hace falta bastante. Yo tengo que unir algunas secciones y ocupo madera esto. Ah, qué curioso. Las vallas hacían así antes. No se estaba poniendo craftera hasta que se me ocurrió esto. Bueno. A ver, tiene poco de sentido. Son palitos al fin y al cabo, pero no sé. Es extraño, la verdad. Pollitos a nacer. Uy, uy, uy. Casi le salta la barda. Lo siento, pollito, pero será usado para la farmeación de plumas además y de comida. A ver. A ver, por acá. Uy, así cura un montón. Es igual que siempre, ¿eh? No estoy seguro, pero no sé. Siento que la comida aquí cura más. Pero bueno, vamos a unir todo por acá. Rayos, eso no se pone así del lado. Yo pensé que sí, pero bueno, vamos a ponerlo así ya que no pasa nada. Ok, hay que poner escaleritas por acá. Hay que hacer una forma por aquí medio rara. Hay que dejar esto destapado, o sea, no hay que ponerle nada. Voy a poner aquí algunos bloques que tenga para variar, porque nada más tengo algunos pocos. Tampoco hay mucha variedad que digamos. Escaleritas. Vamos a poner una pared por acá. Vamos a poner aquí unas vallitas para los animales. Aquí vamos a poner los pollos y alguna vaca se puede traer. Igual me di cuenta que creo que el trigo atrae a los animales y el trigo les da comida. Yo pensé que eran las semillitas. Amigo, ven para acá. Oye, vamos a rellenar todo por acá de maderita. Lo único bonito de esta versión es que crece todo instantáneo. O sea, pones un árbol, crece instantáneo. Le pones al cultivo, crece instantáneo. O sea, no importa aquí. El bómil es mágico literalmente. ¿Quién sabe qué le pondrán? Algún polvito ahí medio extraño. Pero bueno, está bastante poderoso. Y cómo no, hay que hacer otro pisito en la casita. Por eso estaba consiguiendo madera. Vamos a levantar esto como si fuera un castillo. Demasiada casa para que voy a tener. Pero bueno, más ilusión. Simplemente por estar en esta versión, la verdad. Y aquí vamos a hacer la entradita. Simplemente un poquito de decoración. De hecho, me di cuenta que faltaba un bloque. Maldición, era de tres. Le pusimos una puertita ahora sí. La puerta se ve bonita. Se ve un poco más café, creo yo. Igual aquí ya nada más es decoración. Simplemente aquí van a ir las ventanitas con esto. Se queda un poco extraño. Igual le pongo cristal. Ok, never mind. Si pones un bloque, se arregla. Queda mejor así, la verdad. Quiero poner simplemente bloques estos para que quede como una pared. Ok, ok. Ahí va quedando la cosa. Puse muchas ventanas. Aquí igual puse un poco de luz porque estaba bastante oscuro. Yo tengo que taparlo con esto, con piedra. Ojalá tuviera para llamar piedra rápido o el stonecutter. Eso morraría mucho tiempo. Igual la primera lluvia que llega, así que bueno, hay que tapar aquí. Tarda bastante la lluvia, o sea, ya tiene rato lloviendo. Y además parece que va a seguir. No parece que quiera parar. Ahora sí, pollitos, les tocará sufrir. Hay un montón de huevos ya. Pero creo que con eso ya puedo empezar la granja ahora sí bien. Y antes conseguí un poquito, pero no tantos. Ok, hice un piso más. Como ven, dejé un bloque aquí libre. Y dejé esta zona aquí de pastito libre. Y aquí este bloque también. Y aquí tenemos que subir uno más. Ya el último. Es una casa un poco extraña. Pero bueno, simplemente para que sepan que estoy haciendo más pisitos, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, repetir. Hacer esquinas. Subir. Y ahorita van a ver cómo acaba el final. Ok, va quedando bien, ¿no? Me falta poner el techito nada más. Pero ahorita se lo voy a poner. Ok, bueno, se ha sido el techo. Ya puse este borde así con stone bricks. Y lo demás con bloquecito normal. Simplemente para darle una forma. Creo que queda bien, o sea. Sí se está viendo bien. Tengo que poner un poquito de luz por cualquier cosa. Pues bueno, creo que quedó bastante bien. Obviamente voy a rellenar eso con tierrita. Porque creo que quedó bastante rara esa subida. Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo. Igual ya quedó todo por ahí. Creo que me faltó algún bloquecito. Pero luego se lo pondré. Pero me gusta, me gusta. ¡La casa del gabo! ¡Un Creeper! ¡Bestia! Creeper. ¿Dónde saliste? Ahora sí puedo decir que casita terminada. Ya planeé todo esto. Fue bien, creo. Me gusta cómo se ve. Ya nada más habrá que poner las cosas adentro y ya está. Bueno, me pondré de momento Iron. Porque tengo que conseguir más diamantes. Lamentablemente tengo que seguir picando. Para conseguir ya el full set. E ir sobrado. Quería encantar un pico. A ver qué salía. Pero con nivel 10. No creo que pueda hacer mucho, la verdad. No creo que salga fortuna en nivel 10. Eficiencia 2. Vaya, no. Pero bueno, voy a la mina. Consigo diamantitos. Y de ahí ya nos vamos a buscar el end. A ver dónde lo encontramos. Voy a hacer aquí el hueco abajo de mi casa. Bueno, más bien, enfrente de mi casa literalmente. Ya luego le pondré unas trampillas o lo que sea. Para poder bajar y subir de manera fácil. Ok, últimos diamantes que pico. Que llevo ya bastantes. Llevo 32 para ser exactos. Nada mal. Tengo uno más en casa. Así que serían 33. Ok, 33 diamantitos. Vamos a hacer el casquito y las botitas que me hacían falta. Y voy a poner herramientas yo creo. Alguna herramientita va a caer. La espada y eso es una troleada sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Ya tendríamos al fin full diamantito. Ahora sí estamos guapos. Pero sí, yo creo que va a ser un pico. Que se me rompió el otro. Por estar picando tanto se me rompió. Y una achita. Simplemente para tener las cosas básicas. La pala me lo va a pensar. Porque tampoco es como que me sobren. Así que bueno. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a hacer pociositas acá. Voy a ir a buscar el Stronghold. Aunque no tenga las Enderpearls suficientes. Quiero ver cuántas son. Para tampoco farmear más. Porque como ven. Los Endermans son muy raros. Vamos a hacer aquí de regeneración y de fuerza creo yo. Igual de velocidad. Eso se necesita un montón de flechas. Por si acaso tendría que farmear más pollitos. Lo siento pollitos. Pero se tendrán que sufrir un ratito. La verdad sí. Pocioncitas. Vámonos para acá. Vamos a buscar esto. Está haciendo de noche. Voy a dormir creo antes que nada. Para ir con la... Bueno, vamos a ir con la noche. ¿Qué más da? Hay que jugársela. Técnicamente es para acá. Sí, exactamente. Vamos a seguir los ojitos. No te rompas por favor. Ok. Ok, eso se regresa ya. Estamos muy cerca. Ay, se rompió. Yes, sir. Está aquí abajito. Está aquí abajito. El ojito, el ojito, el ojito. Dámelo. Escucho, Sillerfish. ¿Dónde estás amigo? Aquí está la zona. Perfecto. La hemos encontrado. ¡Oh, y el portalito! Hola Sillerfish, ¿cómo estás? Ok, ok. Está bien. Vamos a romper esto. Que a ver. No entiendo que esté bien, pero... Hola. Vaya, son un montón. Oh, aquí igual hay librerías. Ok, a ver si hay libros por acá. Algo interesante, por favor. No supongo que no hay libros. O sea, no hay... Vaya, Anvil. Hay papel. Vaya. Bueno, no hay gran cosa. Vamos a salir a cazar Endermans. Que es lo que me falta. En total, ¿cuántos son? Dos. Diez. Ok. Bueno, diez Enderpearls. Hola. Aquí la velocidad se nota. Va rapidísimo. Corre, 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 corre. Ok. Otra aldeita por aquí. Y más Endermans. Aldeanitos, por favor. Vamos a tomar una poción, creo. Porque son cuatro. Así que sacamos provecho. Ok, bueno. Por eso en un rato hice algunas cosas. Primero reparé la armadura de diamante, como ven. O sea, la repuse porque esta se rompió. Estaba muy dañada esas partes. Igual maté un montón de cerditos para conseguir comida. Aquí tengo ya las perlas del Ender. No sé cuántas me hacían falta. Ya puse algunas más. Y fui a la casa a reponer pociones. Que la verdad me gasté todas las de fuerza con los Endermans. Y pues ya está. Es lo que hice. Igual tengo algunas flechitas. Me gustaría conseguir más porque no sé si esto es suficiente para matar al dragón. Pero bueno, voy a conseguir aquí una nochecita más plumas. Y vemos si con eso nos va a asegurar con tres stacks o cuatro máximo. Debería sobrarnos. Pero ya igual hay una aldea. Así que, bueno. Vamos a ver qué hay. Y también lo más importante de todo es que conseguí esta espada. Que la mía se rompió. Así que reparé la espada. Y le puse Shardes 2. Ok, bueno. Ya nada más consigo esto y nos vamos al End. A ver qué nos depara por ahí. No recuerdo si la mecánica del dragón era bajar o quedarse en el cielo siempre. Tal vez se va del medio. No sé, la verdad. Ya veremos, ya veremos. Igual se puede matar con camas. No tengo la menor idea. No me la quiero jugar. Así que, iremos a la vieja confiable. Las flechitas. Ok, estamos listos. Creo que sí. Falta, ok. Tenemos uno de más. No pasa nada. No sé ni cómo entré. A ver, vamos a brincar aquí rápido. Estamos en el End. O sea, ni siquiera entra el portal. Hay un montón de pilares. ¿Qué pasó? Yo pensé que esto no había cambiado tanto. Hay un montón. ¡Hala bestia! Hay como zonas. Ok, bueno. Esto es bastante diferente a lo normal. Tener buena puntería no puede ser. ¡Hola! Me mandó a volar. Este, bueno. Regeneración de momento no. No hay que gastar tantas flechas porque tampoco es que tenga muchas, la verdad. Eh. Aparece Boss Held. No aparece como dragón. Pero bueno. Vamos a ponerle por acá. Le dimos. Perfecto. Se puja cada rato, eh. O sea, como que te va persiguiendo. ¡Hola! Le quita bastante cuando explota un cristal. Es bueno saberlo. Pero bueno. Ya me los gasté todos. El único malo. El Gabo Aime. Esa es la nueva palabra para poner en comentarios. Para que lo salude. ¡Maldito cristal! ¡Explota! ¿Qué le estoy dando? No sé qué le estoy dando, la verdad. Bueno, no pasa nada. Casi me tira. Ahí está. Perfecto. Creo que ya no queda ninguno. Creo que hay que matar a este men. Voy a tomar fuerza por si viene para acá a embestirme. Ven para acá, dragoncito. De frente. De frente. ¡Uy! Le pegué. ¡Uy! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Dragoncita! ¡Dragoncita! ¡Ven para acá! ¡Se mató! ¡Qué muerta! ¡Perfecto! ¡No hay ruido molesto! ¡Qué picardo! ¡Me das bastante! ¡Ahí se dan un montón! ¡Hola! Estás chetadísimo esto. O sea, te dan demasiada. Lo que te tomaría juntar esto normalmente sería muy, muy complicado. Y lo hicimos. Derrotamos al dragoncito en Minecraft 1.0. Y ya con esto tenemos al fin el huevito del dragón. Lamentablemente aquí no hay estructuras, así que... Pues tenemos al dragoncito. Lo que no sé es por qué no me dieron el logro, la verdad. O sea, yo creo que está bugeado o algo así. Porque solo es derrotar al ender dragon, aunque no se llamaba ender dragon. Pero bueno, no pasa nada. Supongo que saliendo de leno, yo qué sé. ¡Ah! Bueno, saliendo. Ya me estaba adelantando los hechos. Ok, cambié un poco la mesa de forma y como ven, ya me dan más nivelitos ahora sí, ¿eh? Ya me salió un nivel 30, pero lo quité sin querer. Por estarle dando rápido. ¡Oh! ¡32! ¡What the fuck! No puede ser. Un breaking 3. O sea, con 32 niveles. ¡Oh! ¡Hace una chabuela! ¿Por qué? Pues a ver, voy a encatar la pechadita nada más por la risa. O sea, así se gastan 100 niveles en estas versiones. Es un poco lamentable. Sinceramente, 34. ¡Fight Protection 4! ¡Ay, Dios! Bueno, dejámoslo así. Ok, bueno, tengo que buscar otro spawner o intentar hacerlo de las rieles. O sea, no sé si voy a conseguir todos los logros, sinceramente, porque creo que dos están buggeados. O sea, el de las flechas de matar a esqueletos de 50 bloques lo intenté y no se pudo. O sea, me lo están robando, literalmente. Estoy seguro que los he matado desde más lejos y no me lo dan. Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos por acá. Necesitamos un montón de iron para hacer los rieles. Así que, bueno, ahí iremos poco a poco. Solo tengo 48 que agarré del mineshaft anterior. Pero de ahí en fuera no tengo más. Tremendo mineshaft roto. Ya estoy aquí buscando más. Vamos bastante bien, o sea... ¡Uy, uy, uy, uy! Hay arañitas por acá. Y tengo que intentar sobrevivir. Me da risa que se quitan con el agua. O sea, creo que actualmente no pasaba eso. Pero bueno. Ahí llevo casi 3 stacks. Vamos bastante, bastante bien. Esto es enorme. La verdad es que stack está rotísimo para esto. No sé, o sea, no se acaba esto. Ya llevo un montón de rato. Un montón de cofres que no tienen nada. Pero bueno. Hay un montón. Ya tengo igual un montón de rieles. Yo creo que ya ahorita nos vamos a ir terminando de recolectar esto. Así ya. ¡Otro spawnercito! ¡Uy, dame suerte, por favor! ¡Oh, perfecto! Tenemos al fin otra saddle. Podemos inventar otro logrito. Lo siento, spawner. Adiós. Bueno, vamos a cocinar ya esto por acá. Ok, bueno. Vamos al caminito. Son 15 stacks para hacer los mil bloques. Así que bueno. Habrá que hacer un trabajo bastante largo. Yo creo que aquí va bien. A ver hasta dónde llegamos. Bueno. Después de mil bloquecitos. Tengo que regresar a casa. Y poner los riels. Espero que se haya cocinado ya. Supongo que no porque me alejé demasiado. ¿Cuánto sale de esto? Ok, bastantes. Creo que con esto me da. Espero. Un carrito. Y ahora sí, espero que con esto se pueda. Vamos a poner aquí todo el camino hasta llegar a otro lado. Gabo, corre Gabo. Ya casi llegamos. Esto está siendo bastante más complicado de lo que pensé. Es que se corta luego porque no pones bien los riels. Pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Ya casi acabamos. Ahora sí. Momento de la verdad. Vámonos. No se mueve. Ah, bueno. Es que tiene sentido que haya estos power rails. Yo pensé que no había. Con razón no hice. Ahí están 30. Espero que con eso me alcance. Voy a poner aquí antorchitos de rezo también. Ok, esperemos llegar. Que me quedan 10. Yo creo que sí. A ver, estoy más o menos calculando cada cuánto. Aquí lanzando un poco de la vagoneta. Y donde más o menos se vaya frenando ya le pongo. Pero bueno, estoy poniendo de 2 en 2. Y me quedan 8. Ay, Dios. Me quedan 4 secciones por poner. No sé si llego, eh. No sé si llego, la verdad. Bueno, sí. Bueno, está bien. Yo creo que sí. Le hacemos al revés. Yo creo que sí. Ahora sí. Vámonos. Llega, 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 llega. Por favor. Llega, llega, llega. Ok, de momento todo bien. Creo que llegamos. Un paseíto por aquí. Por Minecraft. Estoy patón. Perfecto, lo tenemos. Y nos sobró bastante, la verdad. Ok, bueno. Ya vamos a acabar esto. Último lo que conseguimos. El del cerdito. Vamos a intentar conseguirlo. Que el del escaleta ya lo intenté varias veces y no funcionó. O sea, no sé qué le pase, la verdad. Pero bueno. Ok, aquí viene, aquí viene. Ven, cerdito, ven. ¿Ustedes creen que aquí valga? Yo creo que sí, eh. Vamos a ponerle una estructura por acá. No te vayas a caer nada más, por favor. Ahí estás. Perfecto. Mira. Te pongo esto por acá. Me subo contigo. Y no se mueve. Cerdito, muévete, por favor, cerdito. Ok, tengo una idea. A ver si funciona. Vamos a intentarlo. Vamos a ir aquí a una zona para que no se vaya primero que nada. Cerdito, tienes que quedarte aquí. Y deja de brincar, por favor. Te lo ruego. Ok, ahí está. Tenemos dos bloques del cerdito. Vamos a bajar acá un poquito. No sé cuántos bloques sean, la verdad. Pero vamos a bajar bastantes. Y ya saben qué voy a hacer, ¿no? Ay, ay, ay. Esto va a ser muy divertido. A ver si con esto va. Lo tengo que hacer más alto. Yo qué sé. Ok, llegó el momento. De la verdad, cerdito. Pero para enfrente. ¡No! Bueno, se murió. No pasa nada. Lo intentamos. Pero bueno, oficialmente día número 100. Aquí con la musiquita de Minecraft de fondo. Intenté conseguir otro saddle, pero no lo conseguí. O sea, no lo encontré más que nada. Encontré como dos spawner más, pero no había. Así que bueno, no pasa nada. Simplemente agradecer por nuestro apoyo. Estaremos haciendo más 100 días después. Y bueno, me lo pasé muy bien. Un poco estresante. Bastante complejo más de lo que pensaba. Y la verdad, bueno. Les invito a que lo intenten. A ver qué tanto pueden aguantar. Y ahora sí. Nos vemos después. Adiós.